Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy día estamos desde Argentina con Jera Cobos, con quien vamos a hablar un poquito de la actualidad de nuestros futbolistas como Lampe y Franz González. ¿Cómo estás, Jera? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acá estamos, una noche calurosa. Vamos a empezar hablando de Marcelo Moreno Martins y su debut en Cerro. Si yo les pregunto a ustedes, en Argentina y en Uruguay, ¿cuál es el jugador boliviano que más conocen que esté vigente? El señor Moreno Martins. Creo que desde que recuerdo la selección de Bolivia, siempre el nuevo fue Moreno Martins. En Uruguay, yo soy un poquito más viejito. Acá tenemos el gran recuerdo de un jugador que fue Lindbergh Gutiérrez, un gran 10 que jugó acá y después, bueno, yo soy un poco más veterano y recuerdo al Diablo Echeverry también. Bueno, comentarles que Cerro ha fichado a Marcelo Moreno y ha tenido su debut este fin de semana jugando los últimos 15 minutos del partido. Vamos a ver un poquito del debut y de su ingreso en Cerro. Les voy a mostrar las imágenes y ustedes pues comentarán un poquito. Va a ingresar Marcelo Moreno Martins, unido ambiente. Soy cada pedazo, ¿no? ¿La gancha? Mucha expectativa en Paraguay. Creo que no solo hubiera pasado en Paraguay, sino a nivel de Latinoamérica en cualquier país donde hubiera ido, ¿no? Como te decíamos, es un jugador muy respetado, muy respetado. Aparte son de esos jugadores que no importa la edad que tenga, usted juega solo arriba, no le importa nada, no le importa la defensa, no le importa que le peguen, él siempre juega. Cambiarnos de tema, Jera, contanos un poquito sobre Lampe, su actualidad en Vélez, está jugando, sigue siendo suplente, ¿cómo está Lampe? Lampe, otra vez, fue suplente. El eterno suplente, le vamos a poner acá en Argentina, ¿no? Que sea porque yo lo voy a atajar creo que tres partidos. Un arquero que siempre llega como muy respetado, siempre mostró seguridad en Bolivia, ¿no? Ataja hace mucho tiempo, pero increíblemente no tiene minutos. Lucas Sollo se lleva la titularidad, con poco, una defensa que deja mucho que desear también la de Vélez. Seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Por qué Argentina no le da chances a Lampe? Tengo una pregunta de eso. Si Lampe fuera argentino o brasilero, ¿tendría más chances? ¿Sabés que puede ser? Puede ser que sí. Sí. Pero después es muy difícil para los jugadores que no son de la nacionalidad, esta Argentina, uruguayo o brasilero. Jera, ¿tú crees que Lampe no está jugando porque le está pesando la nacionalidad y que no le dan oportunidades por eso? No, yo en este caso no lo creo porque Peregrino, el técnico que está ahora, lo fue a buscar. O sea, si lo fuiste a buscar, calculo que es justo ese problema, no lo tenés que tener. Realmente, claramente es algo que no le gusta o que le gusta más de hoyos, pero no veo el sentido de por qué no... Acá en Argentina, no sé cómo será en otros países, se banca mucho al arquero. Para que el arquero salga, tiene que estar lesionado o tiene que perder tres partidos seguidos, cinco a cero. Si no, no lo queman al arquero. Por eso es muy difícil. Lo único que me puede pasar a Lampe para mí, para posicionarlo un poco, es ahora que viene la Libertadores y que haya rotación. ¿Cuándo empieza la Copa Argentina? La Copa Argentina, Vélez, la arranca el primero de marzo. Así que en muy pocos días juega contra el Chiponete, un equipo de cuarta división. ¿Tú ves un Lampe versus Chiponete, por lo menos? Sí, sí. Es divertida la Copa Argentina. Es tal vez la Copa más divertida de Argentina. Porque te podés cruzar cualquier equipo y cualquiera te puede ganar. Porque a un partido sabemos que todos tienen chance. Un partido solo que gane un equipo de esta categoría, salva todo el año. O sea, un equipo que gane 500.000 pesos en un partido, salva el sueldo de todos los jugadores del año. Sí, entonces se ponen la vida los equipos. Alístense que este año en Bolivia también va a empezar la Copa Bolivia, donde van a jugar los equipos de segunda división. Y hay de premio una Copa Internacional, ¿no? Así que va a estar bastante divertido eso. Ah, buen premio. Muy buen premio. Jera, te preguntaba. Entonces, si Pelegrino no pone un Lampe contra Chiponete, ¿ya crees que está pasando algo? El primero del equipo es Chipolete. Ah, perdón. Chipolete, Chiponete. Calculo que si justo ahora en ese partido no lo pone, es porque debe estar esperando que Goyo se explote un poco más y llegue bien a la Copa Libertadores, que es la que todos quieren jugar, ¿no? Sería lógico que ataje Lampe y también sería lógico que Lampe ataje si no cuando haya varios partidos de Libertadores y tenga que darle descanso a la izquierda titular, ¿no? No creo que haya algún problema, ¿no? Claro, ¿sabes qué? Siento que te escucho y más o menos tengo una cortina de humo ahí para que nosotros estemos tranquilos con Lampe, porque siento que algo pasa. No, no, no. Sería el primero en decir y tirar la piedra si pasa algo. Más o menos lo que me pasó con Franz González. ¿Qué me cuentas de Franz González, platense, hoy día no fue llevado ni siquiera al banco? Pasa que fueron a jugar a Junín. Junín queda más o menos a 200 kilómetros. Y le quedaba muy lejos a Franz González. Una cosa complicada lo de Franz, ¿no? Porque venía del primer partido jugar unos minutos, aunque sea ya vestir la camiseta de platense. El segundo jugador titular tuvo un infortunio. No fue culpa de él tampoco. No fue culpa de él, un despeje. No, no, un despeje que lo despejó al revés, pero no pasa nada. En el ángulo. Claro. Pero bueno, son cosas de fútbol. Y ahora fue rarísimo porque ni lo llevaron. No están en el banco suplentes. No hay noticias de si le pasó algo. O sea, los medios directamente taparon el tema y no sabemos qué pasó con Franz González. ¿Crees que le esté pasando factura el autogol realmente? No, no. Calculo que no. Es muy chico. Es muy chico. La adaptación al fútbol argentino. Le llegaron unos pesos pesados. Hasta el partido pasado no había jugado Bertolo. Hoy ya jugó Bertolo. El equipo se empieza medio a encontrar. Y esperemos que Franz esté a la altura de poder vestir la camiseta, ¿no? Porque en tres partidos hoy se encuentra primero en su zona. Un equipo que siempre estuvo mitad de tabla para abajo, por ahí. Y hoy ya está primero en la zona. Se reforzó bien, Platense. Se reforzó bien con Bergesio. Bergesio ya metió un gol hoy también. O sea, lleva dos goles en tres partidos. Hoy también metió un gol. Hoy metió un gol. Está él, está Bertolo, está Tijanich. O sea, ahí se formó un buen equipo. Y esperemos que Franz esté a la altura para poder ser o un titular o un buen suplente. No, ¿cómo le va a servir a Fran González el tema de codiarse con mucha gente de experiencia, no? Sí. Eso va a ser un primer nivel. Algún jugador veterano que le diga, vení para acá, vamos a aconsejarte. Sos un pibe todavía, pero voy a aconsejarte que siempre pasa en los equipos, ¿no? De que los jugadores veteranos agarran a los Ulises chicos y empiezan a mostrarles el camino. Eso está muy bueno. Y a Franz. Y sobre todo, Franz que tiene proyección, ¿no? O sea, cuando viene un jugador de afuera, es difícil también. Viste el fútbol argentino acá, es una picadora de cartas. O sea, fíjate que no jugó un partido, jugó un partido y ya no están ni los planes. Es muy difícil. Franz González es un jugador que tiene muchas condiciones. Si lo saben guiar y encaminar allá, creo que le puede dar un buen rédito, no solo futbolístico a Platense, sino también económico. Porque pueden hacer una buena venta a futuro con él, seguramente. Me parece que todavía tiene los derechos Real Santa Cruz acá, pero creo que tiene opción a compra. Así que, como proyección, es algo bastante interesante para Platense. Lo que me preocupa es que ya le haya pasado factura de entrada el autogol y no ser convocado ni siquiera a la banca de suplentes, que no le pese anímicamente al jugador. Esas cosas a veces te pueden venir muy abajo o te pueden dar el envión para levantarte con más ánimo. Sí, yo para calmar las aguas, es raro que venga un jugador y juegue tan temprano. Eso también pudo haber agrumado tal vez al jugador. Acá los jugadores vienen y juegan a los dos meses, tres meses. Es raro que empezó el campeonato y lo pongan, que el segundo partido vaya a titular. Está bien que él entra a titular porque hubo una lesión en el titular, ¿no? Pero es raro que se le haya dado minutos rápido y tal vez eso le pesa un poco. Y ahora solamente hay que apaciguar las aguas y esperar que entre y supongamos que le va a ir bien. ¿Cuándo debuta Platense en la Copa Argentina, Gerard? Platense debuta contra Belgrano en la Copa Argentina. Seguimos suponiendo que Francia va a tener minutos ahí. Va a ser en marzo. En marzo ya arrancan todos los duelos. Viene muy cargada la agenda para los equipos con Copa Argentina, más la Copa, más los otros equipos que juegan Libertadores y Sudamericana. Va a ser cargada, aunque sea un año, cargadísimo.